Gracias, Víctor. Gracias a la Cámara Oficial de Comercio de Valladolid, gracias Víctor y a la Escuela Internacional de Cocina. Acabamos de suscribir un protocolo genérico de colaboración a través del cual pretendemos impulsar la promoción y pretendemos fomentar el consumo de los productos de calidad de Castilla y León, todos aquellos productos de calidad que están amparados bajo cualquiera de las 67 marcas de garantía. Pero, además, y en concreto, dos protocolos directamente derivados de este protocolo genérico que acabamos de firmar, es decir, dos acciones específicas ya diseñadas en el mismo momento en el que se firma este protocolo de colaboración general con la Cámara y, fundamentalmente, con la Escuela Internacional de Cocina. La promoción y la formación son dos de las claves que forman parte y que están en todas y cada una de las plataformas de competitividad que se han firmado para los diferentes sectores, fundamentalmente sectores productores, sector de vacuno de leche, sector de ovino caprino, sector del vino, pero también vinculado a los productos hortofrutícolas del vierzo, a la producción ecológica y, dentro de unas semanas, a la remolacha. Estamos hablando de un modelo de trabajo en el que pretendemos impulsar la cadena de valor, buscar ese equilibrio. Y una de las claves, sin ninguna duda, para fomentar la producción es tener claro que el producto está adaptado a las necesidades del consumidor, se vende, se promociona y tenemos personas bien formadas tanto en la industria agroalimentaria como en el sector de la comercialización y de la distribución, en muchos casos, figuras de calidad a través de la hostelería también. Por eso, queremos en este momento dar un paso decisivo en lo que es la consolidación de las plataformas, en lo que es el impulso a la promoción y a la formación en el sector del vino y en el sector de los productos lácteos de la industria que será tan importante en Castilla y León. Tan importante como que uno de cada cuatro vinos de calidad que se venden en las canales tradicionales en España es vino ya de Castilla y León, o que el 70% del queso de oveja que se produce en España se produce en Castilla y León. Por lo tanto, tenemos un amplio sector con el que hay que trabajar, como digo, desde el punto de vista de la formación y desde el punto de vista de la promoción. Y lo hacemos en este momento aprovechando las fortalezas que tiene precisamente la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara Oficial de Comercio de Valladolid. En el ámbito de la formación planteamos formación tanto en el sector del vino, impulsando el curso de sumilleres que se viene haciendo, como decía el presidente, desde hace 12 años con la Asociación Nacional de la Sumillería, Asociación Nacional y Asociación Castellano y Leonesa de la Sumillería. Nos acompaña precisamente José Antonio Cabañas, el vicepresidente de los sumilleres. No ha podido, Pablo, acompañarnos por cuestiones laborales, pero está muy bien representado. Los cursos que hemos venido realizando hasta este momento con la Sumillería de Castilla y León han dado un porcentaje cercano al 100% de actividad laboral, es decir, de incorporación al mercado laboral. No es solo importante el dato de que encuentren empleo, que lo es, sino que tenemos prescriptores de nuestros vinos en todos los restaurantes donde trabajan estos sumilleres, embajadores del vino de Castilla y León. Pues bien, este curso, por primera vez, el que va a empezar en el mes de enero, va a tener ya ese reconocimiento de la Organización Internacional del Vino, algo que han conseguido recientemente y que hemos estado trabajando con la Asociación de Sumilleres para que este primer curso ya tenga ese certificado de profesionalidad que consiguen gracias a que han tenido el reconocimiento de la Organización Internacional del Vino. Y, además, se va a reforzar la formación en prescripción de quesos y de productos lácteos. Por lo tanto, cuando tengamos un sumiller formado en esta escuela de Castilla y León, no solo prescribirá los vinos de Castilla y León, sino que también conocerá y podrá maridar y prescribir quesos y productos lácteos de Castilla y León. Estamos sumando el esfuerzo de formación y multiplicando los resultados que queremos obtener para la venta, al final, de nuestros productos a lo largo y ancho de todo el continente. La segunda parte es impulsar el consumo de productos lácteos, impulsar el consumo de quesos. En esta línea, también recogida en las plataformas de competitividad, tanto del sector de vacuno de leche como del ovino caprino, se ha trabajado ya, y además de la mano también de Rubén Balbuena, al que quiero agradecer el esfuerzo y la colaboración permanente, con dos cursos que ya se han impartido en la Estación Lactológica en Palencia para nuevas transformaciones. Somos grandes productores de queso, pero producimos con muy poca variedad. Prácticamente todo el queso que producimos tiene las mismas características y tenemos que adaptarnos a los mercados, tenemos que adaptarnos a los gustos de los consumidores. Por eso, esos dos primeros cursos a pequeños artesanos, pequeños queseros, pequeños por el volumen de producción, en grandes en cuanto a la calidad, sin ninguna duda, para avanzar en nuevas transformaciones. Curso también que se ha realizado ya, de aprovechamiento y valorización de sus productos de la industria quesera, también a la lactológica de Palencia, y la convocatoria que recuperamos de los premios CINCHO. Pues bien, a estas actividades que ya se han puesto en marcha, añadimos en este momento este máster en Frommelier, cuyo director académico, como bien decía Víctor, va a ser Rubén Balbuena. Vamos a aprovechar las instalaciones estupendas en cuanto a catas, en cuanto a espacios que tiene la Cámara, que tiene esta Escuela Internacional de Cocina, y lo vamos a orientar tanto al sector transformador, es decir, a la industria agroalimentaria quesera, como a la hostelería y a los prescriptores que puedan tener los diferentes ámbitos de comercialización. Los objetivos de este nuevo máster se centran en capacitar al personal de las empresas, del sector lácteo, por un lado, en las nuevas formas para transformar, anticipándonos también a la demanda, en la medida de lo posible. También habilidades de comercialización de los productos. Queremos que aprendan a comercializar el producto y a ponerlo en valor y venderlo, que al final es de lo que se trata. Mejorar también las competencias del personal de hostelería en la oferta del producto quesero de Castilla y León, para que prescriban y utilicen en los restaurantes quesos de Castilla y León, y promover con ello el espíritu emprendedor e innovador en un sector con importante perspectiva de futuro, como es el sector lácteo agroalimentario de Castilla y León. Un sector que vive en este momento una oportunidad, pero también una necesidad de innovar. Por eso queremos estar ahí. Estaremos con ese papel importante que va a tener el máster, creando profesionales bien formados para apuntalar este crecimiento y, por otro, para impulsar el consumo de nuestros productos en restaurantes. Y para esta segunda parte, para impulsar el consumo de quesos en nuestros restaurantes e introducir y recuperar la cultura del consumo del queso, vamos a poner en marcha, también de la mano de Rubén Balbuena, lo que denominamos mesas o tablas de quesos, con el objetivo, insisto, de impulsar el consumo de productos lácteos, impulsar el consumo de quesos. La primera acción será implantar los quesos de Castilla y León en el canal Horeca para mejorar la estrategia de distribución con un plan de formación a demanda para cada restaurante. Cada restaurante tendrá un asesoramiento individual específico al tipo de consumidores, al tipo de usuarios y de clientes que tiene ese restaurante, trabajando con la variedad de quesos que se producen o se pueden producir en Castilla y León. Es muy importante asociar el máster a este modelo de tablas de quesos en los restaurantes porque sabremos qué es lo que demandan los restaurantes, qué es lo que se necesita, lo que piden los clientes para poder vender más quesos en los restaurantes y así también la formación y la transformación en la que se vayan formando los profesionales irá adaptada a que esas empresas, a tener empresas en Castilla y León que produzcan aquello que realmente se está demandando en los mercados. La primera fase de este nuevo proyecto de tablas o mesas de quesos será este plan de formación a demanda en restaurantes con estrellas Michelin o de prestigio en Castilla y León con soles de Repsol a los que se unirán restaurantes con el elevado volumen de clientes, restaurantes que aún no teniendo estos reconocimientos tienen un volumen de clientes incluso de fuera de la comunidad que puede hacer que después de consumir el queso en el restaurante lo sigan comprando en el canal Horeca. Por eso es tan importante que estos quesos estén en el canal Horeca antes de llegar a los restaurantes para que después se puedan seguir comercializando y estén a disposición. Y en un tercer nivel, lógicamente, intentamos y queremos llegar a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo tanto, tres líneas de trabajo que se abren ya con carácter inmediato vinculados a este convenio. Por un lado, el refuerzo del curso de Sumilleres con la Asociación de Sumilleres, la incorporación de esta parte importante del reconocimiento de la OIV y la prescripción también de productos lácteos y dos proyectos muy importantes vinculados al sector del queso, vinculados a la promoción de consumo de productos lácteos en Castilla y León. El máster de Fromelier y el proyecto de mesas de quesos vinculado también a formación y asesoramiento individualizado en cada uno de los restaurantes, tutorizando la demanda y ajustándolo a los productos que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, se abre un marco de colaboración con la Cámara de Comercio de Valladolid, con la Escuela Internacional de Cocina y un impulso y aprovechamiento en estas tres acciones, en este momento ya inicial, de colaboración con la Cámara. Creo que es de agradecer el esfuerzo fundamentalmente de quienes van a tutorizar los proyectos, tanto de la Asociación de Sumilleres como de Rubén Balbuena, que siempre dispuesto a ayudar al sector lácteo en nuestra comunidad autónoma, va a ser quien dirija las dos acciones vinculadas al sector lácteo. Gracias. 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 Gracias.